¿Cuatro posibles ovnis vistos durante el lanzamiento fallido del Proton M barra brece ruso el 6 de julio de 2012? ¿Provocaron el fracaso? Si es así, habría que hacerse preguntas de por qué. Este es el cuarto brece M, y la quinta etapa brece en fallar en 6 años y medio, y en 57 casos que la etapa hizo órbita. Se han aplicado técnicas de filtrado a algunos clips, solo porque es casi imposible ver algún objeto, debido a las pobres imágenes. Aparte de eso no hay nada más que se haya añadido.